Aficionados peruanos recogiendo la basura después del encuentro entre Marruecos y Perú, se llevan toda la basura. ¿Qué tal mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias. El día de ayer se jugó el último partido del mes de marzo de la selección peruana ante Marruecos. En el estadio del Atlético Madrid, el Metropolitano, que albergó este partido internacional. Y lo que llamó la atención en España fue el actuar de la hinchada peruana, que tras el término del encuentro ante Marruecos, dejaron limpio el estadio, recogiendo la basura que estaba en las gradas. Esto fue aplaudido por los propios hinchas del Atlético Madrid que fueron a ver el encuentro, ya que en comentarios dijeron que no es habitual que la hinchada deje limpia las gradas del estadio. Aficionados peruanos recogiendo la basura después del encuentro entre Marruecos y Perú, se llevan toda la basura. Todos los aficionados... Se llevan la basura. Los aficionados peruanos... No puede ser, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Y los aficionados peruanos recogiendo la basura después del encuentro entre Marruecos y Perú, se llevan toda la basura. Todos los aficionados... Se llevan la basura. Los aficionados peruanos... Por otro lado, el arquero Bono de Marruecos habló del partido ante Perú tras el término del encuentro. Esto fue lo que dijo... Bien, la verdad que en segundo tiempo salieron a presionarlo un poco más. Sintieron que ahí podían comer más ahí presionándonos y lo hicieron bien. Nos costó un poquito nosotros salir. Después con un par de cambios, pues, mejoramos. Pero sí, una selección firme. Y deseo... ¿Cuál crees que es la diferencia entre Brasil y Brasil y Brasil? Sí, se me dice... Minibar conoce muy bien. A ver, yo creo que las dos selecciones son selecciones fuertes. Pero sí, le quedo con que Perú hoy es un equipo muy bien organizado. Y bueno, deseo... Bueno, en primer lugar, es importante no haber jugado esta fecha de doble amistosos contra rivales. Dentro de todo, con un presente de renombre. Como decías, Marruecos, la corte del mundo. Alemania siempre peligrosa, siempre buscando más y más, renovando constantemente nuestro ataque y todo. Y creo que justamente gracias a una fecha de tal calibre que se pueden mencionar un poco esta... O se puede desnudar, ¿no? Las carencias que tenemos. Con respecto a lo que tú decías de que tú crees que no se compitió. Me hizo un poco ruido, no porque no estoy de acuerdo, sino porque me gustaría precisar un poco la parte de competir. Es cierto que Perú ahora parece alejada de su identidad, que estoy totalmente de acuerdo, lo mencioné en este programa. Cuando postulaban nombres a la Dinesión Técnica Perú, yo decía que Reynoso era un poco alejado de esta situación y todo el mundo lo sabe. Pero yo creo que esto, entre muchas cosas, se debe a cierto bajón de rendimiento de futbolistas que necesitan ciertos intercambios, que haya relevos. Y a ciertas cosas que están pasando en su viaje que quizás no sabemos, ¿no? Por ejemplo, lo de Flores, ahí me genera ya mucho, mucho ruido. Pero cómo es que ha perdido su capacidad de gambeta, su capacidad de desequilibrio. Y no es de ahora, ¿no? La velocidad también, el disparo de larga distancia que antes lo buscaba siempre y ahora que se le ve casi como un jugador de... Fue de 99 años, ¿no? Parece mucho mayor. Parece 33, 74. Yo sé que en este momento, por ejemplo, ya no es como el Metáforo para Russo 2018, donde estaba quizás soltero, no estaba con una familia. Son preocupaciones distintas, ¿no? Que quizás no le prestamos tanta atención, pero puede empezar. Ahora también, con respecto al otro extremo, Polo, que jugó en lugar de Carrillo en la banda derecha. Yo creo que, bueno, el nivel de Polo es realmente bajo. Y si es que lo seguimos viendo en selección es porque no hay más. Más allá de Polo, Costa, Reina, que dentro de todo también, no es que sean mucho, mucho mejores que Polo. Son las alternativas que tenemos. En realidad no se decidió sacar a Carrillo y a la banda, porque hasta el mismo Carrillo estacionado por la banda derecha ya no tiene el mismo desequilibrio que antes. Y si te has dado cuenta, ya no puede gambetear pegado a la raya y cosas parecidas. Y tiene que arrancar más del medio para poder repartir. Entonces son cosas que hablan mucho de que no considero sean tanta culpa de Reynoso. Sino ya que empieza a pasar factores el hecho de que no hay una renovación como en su momento hubo en 2016. No creo que sea tan dura, tan difícil como cuando llegó Reynoso. Y habían jugadores que ya estaban en su techo, techo, y no te podían dar nada más. Como Vargas, como por ejemplo en su momento Ascues, que luego un poco como que tuvo una mejoría. Pizarro, que ya estaba totalmente en su techo con la selección. Ahora tenemos por ejemplo a Tapia, que vemos que a pesar de que no es el ideal para hacer ciertas cosas, está aún bien. Está Valé, todavía está Zambrano, que mientras juegue va a ser importante. Está el mismo Santa María, que viene a redimirse un poco con la confianza que le da Reynoso. Y también quiero mencionar eso más adelante. El tema de la confianza que por ejemplo lo quiso era Ruidías y que terminó siendo todo lo contrario. Entonces son cosas que creo que se vienen dando. Y vamos a ver cómo es que se maneja lo que dijo Bruno. Ese intercambio de posiciones, de intercambio de nombres. Y cómo es que se van cumpliendo nombres interesantes. Como por ejemplo Castillo, que no tuvo ni un minuto. Y que hubiera sido interesante verlo. Justin Alarcón, que viene muy bien en Cristal también. Quispe, que a pesar de que es muy subestimado, también creo que le podría aportar mucho a la selección. El mismo Liza, que en 30 segundos en el campo de juego hizo algo que no se suele ver. Que es que un futbolista, un delantero, pelea de tal manera la pelota, aparte de la paula. Porque veníamos a tener a Ormeño, a La Padula, digo a Ormeño, a Ruidías, a Valera. Que no suelen hacer eso, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que se van cumpliendo estas cosas. Ok.